¡Hola, hola! Bienvenidos una semana más a Family Man, el videoblog para ser mejores padres. En el video de hoy os voy a proponer algunas claves para destruir vuestro matrimonio. Sí, sí, estás escuchando bien. Estas son algunas actitudes que si las sigues al pie de la letra, conseguirás que tu pareja te abandone. No le digas que la quieres. No, ni se te ocurra. Si estáis juntos es porque en algún momento tú le dijiste que la querías. Por lo tanto, ya lo sabe. ¿Por qué tenemos que repetir las cosas tantas veces? Entonces, guárdale rencor continuamente. Que no se te ocurra que pase ni un solo día sin recordarle sus errores. Y por supuesto, no le perdones. No, no, perdonar caca. Perdonar está prohibido, que no me entere yo, ¿eh? No se te ocurra quererla como es, sino como a ti te gustaría que fuera. Y por supuesto que cambia automáticamente de forma de ser. Ayuda mucho para esto fijarse en sus defectos y no en sus virtudes. Me digo yo, si ya sabrá que las tiene, ¿no? Hay cosas más importantes que el amor. Puedes hacer frecuentes salidas sin él o sin ella y siempre que puedas, intima con otras personas. Ya sabes a lo que me refiero, ¿no? Automatizar el amor. Con esto me refiero a que sea todo muy monótono. No pongas esmero en los detalles. Y ni se te ocurra organizar salidas románticas. Pues si sigues al pie de la letra todos estos consejos, te puedo garantizar que en no mucho tiempo te habrás librado de tu pareja. Y por fin estarás solo. Ahora, que si lo que quieres es todo lo contrario y lo que quieres es que tu matrimonio funcione, y que esa relación con otra persona no solo sea compartir el día a día, sino que los dos crezcáis como personas y os complementéis el uno al otro, quizás los consejos tienen que ser al revés. Primero, dile que le quieres todos los días. Le gusta oírlo, aunque ya lo sepa. Segundo, acostúmbrate a olvidar y a perdonar sus errores. Tercero, quierele como es. Fíjate en sus virtudes y no en sus defectos. Piensa que tú también tienes defectos. Cuarto, protege lo más importante que tienes, su amor. No lo arriesgues y cuídalo con todas tus fuerzas. Y quinto, disfruta con cada detalle de amor que tenga contigo y esfuérzate por tener nuevos detalles de amor cada día. Pues confío en que sigas estos últimos consejos y que tengas un matrimonio o un noviazgo muy feliz por muchos años. Hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides suscribirte si te ha gustado y dejar tus comentarios. Y dice la leyenda que uno que no se suscribió se quedó sin internet a mitad de este vídeo y solo pudo ver la primera parte de los consejos. Por lo tanto, ahora vive solo y amargado en una isla perdida. Como no quieres que a ti te pase, no te olvides suscribirte. Y estaba todo riquísimo. No, no, perdonar caca. Perdonar está prohibido. Que no me enteré yo, ¿eh?